Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Toda la gloria es para ti Señor Hemos sido seleccionados Para la alabanza de tu nombre Aleluya Elías Lo cual funciona Elías Elías La gloria es para ti Lo puedes robar Eres Evas Elías Gracias por ver el video.